El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Con el Espíritu. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió Está escrito No sólo de pan vive el hombre sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa lo puso en la parte más alta del templo y le dijo Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo porque está escrito Mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó También está escrito No tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo Te daré todo esto si te postras y me adoras Pero Jesús le replicó Retírate Satanás Porque está escrito Adorarás al Señor tu Dios Y a él solo servirás Entonces lo dejó el diablo Y se acercaron los ángeles para servirle Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas Como todos los años El Evangelio del primer domingo de cuaresma Nos presenta a Jesús Tentado por el diablo Al inicio de su ministerio Como todos los seres humanos También Jesús experimentó la tentación Se sintió seducido por una voz distinta a la de Dios Que lo incitaba a apartarse de su voluntad Y seguir otros caminos Que no eran los de Dios Aparentemente más razonables y eficaces La tentación es ese momento En que misteriosamente Nos sentimos seducidos Por algo que nos parece atrayente Que nos ofrece placer o alegría Pero que en el fondo arruina nuestra vida Daña la vida de los demás Y nos aleja de Dios En la tentación El mal no se presenta directamente Se disfraza El mal se nos presenta atractivo Y con apariencia de bien Por eso Para no caer en el engaño de la tentación Es necesaria una gran dosis De discernimiento Y de lucidez espiritual Las tentaciones de Jesús De las que nos habla el Evangelio de hoy No fueron solo un episodio de su vida Al inicio de su ministerio Sino una experiencia constante Una experiencia con la que se enfrentó Continuamente Jesús A lo largo de su vida Hasta el momento de la cruz Jesús Jesús fue tentado Escuchó voces que pretendían seducirlo Para apartarse del camino de Dios Y Jesús enfrentó La tentación fundamental La más dura La más decisiva La tentación De ser y de actuar De un modo distinto Al que Dios nos pide Esta es la tentación De la que decimos en el Padre Nuestro Líbranos de caer En la tentación La tentación De seguir Un camino distinto Al de Dios De escuchar una voz Diferente A la de Dios El Evangelio de Mateo Que hemos escuchado Nos ayuda A entender Las tentaciones De Jesús Que son también Las nuestras En la primera tentación Jesús está en el desierto Y siente hambre Después de ayunar Cuarenta días En ese momento El diablo le sugiere Que transforme En pan Las piedras Del desierto Aparentemente No es nada malo Es decir Que se aproveche De su condición De hijo de Dios Para su propio beneficio Jesús Le responde Al diablo Con una frase Bíblica Del libro Del Deuteronomio No solo De pan Vive el hombre Sino De toda palabra Que sale De la boca De Dios Jesús no cayó En la tentación De dejarse llevar Por el instinto Y el deseo De poseer De quedar encerrado En su mundo De manera egoísta Jesús sabía Que era necesario Comer Para vivir Pero el se alimentaba Él nutría Su existencia También De otro alimento Un alimento Más profundo Que era Escuchar Y hacer en todo La voluntad Del padre Para vivir Es necesario Comer Pero los anhelos Más hondos Del ser humano No se apagan Solo alimentando El cuerpo Y dejándonos Arrastrar Por nuestros instintos La satisfacción De las necesidades Materiales Es importante Pero no es suficiente Nos volvemos Más humanos Y felices Solo cuando Alimentamos La vida Escuchando La palabra Del padre Que nos llama A vivir Como hermanos Entonces Nos damos cuenta De que somos Humanos No cuando Poseemos Sino cuando Damos No cuando Acaparamos Sino cuando Compartimos No cuando Explotamos Sino cuando Tendemos la mano Y ayudamos No cuando Nos aprovechamos De los demás Para satisfacer Nuestros intereses Y deseos Sino cuando Servimos Con amor A los demás La primera Tentación No quedar Encerrado En el propio Gusto Los propios Intereses Y dejarnos Llevar Y arrastrar Por nuestro Propio instinto En la segunda Tentación El diablo Llegó a Jesús A lo más alto Del templo De Jerusalén Y lo invitó A lanzarse Desde allí En el vacío Citándole un salmo Que asegura Que vendrían Los ángeles Para tomarlo En sus manos El diablo Le sugiere A Jesús Usar Interesadamente A Dios De manera Mágica Y egoísta Poniéndolo A su servicio De nuevo Jesús no cae En la tentación Y responde Al diablo Con otro texto De la Biblia También tomado Del libro Del Deuteronomio No tentarás Al Señor Tu Dios Jesús nunca Cayó En la tentación De aprovecharse De Dios Para ahorrarse El esfuerzo Humano De vivir Con responsabilidad Sino que Asumió La vida Como venía Con sus luces Y oscuridades Con sus alegrías Y sus problemas Pero confiando Siempre En el amor Del Padre Aún En los momentos Más oscuros Y difíciles Lo que el diablo Le sugiere A Jesús No parece Nada malo Porque es usar A Dios Para que nos salve Pero la tentación Está En volver A Dios Un amuleto Un esclavo Alguien A mi servicio Esta tentación Aparece En nuestra vida Cuando queremos Huir Del esfuerzo Del cansancio Y de los riesgos Propios De la existencia Humana Esperando Que Dios Nos resuelva Todas las dificultades La vida La vida cotidiana Es ardua Y es exigente No podemos esperar Que todos los problemas Nos los resuelva La providencia divina La vida Tiene momentos De tristeza Hay momentos En que No queda otra Que llorar Hay momentos De oscuridad Sin embargo En esos momentos No nos faltará La protección Y el amor Del Señor La tentación Está En dudar De Dios Esto es ponerlo A la prueba La tentación Está En ahorrarme Yo Las dificultades De la vida Para que Dios Se ponga a mi servicio Salvándome A mi gusto Frente a los graves problemas De nuestra sociedad También existe esta tentación Muchas veces Es necesario Tomar decisiones valientes Y asumir compromisos Arriesgados No podemos caer En la pasividad No podemos pretender Que todo Nos caiga del cielo Ni vivir ilusionados Con soluciones milagrosas No basta rezar Hay que comprometerse Hay que arriesgarse Hay que luchar Siempre Confiando Sin cesar En el amor Y la ternura De Dios Que no nos abandona Y en que Él siempre Manifiesta Y despliega Su fuerza En nuestra debilidad En la tercera tentación El diablo Llegó a Jesús A un monte Muy alto Para hacerle ver Dice el evangelio La grandeza De todos los reinos Del mundo Ofreciendo dárselos Si se postraba Y lo adoraba De nuevo Jesús Resistió A la tentación Respondiéndole Al diablo Con otro texto De la biblia También del libro Del deuteronomio Adorarás Al señor Tu dios Y solo a él Darás culto Jesús No cedió A lo que el diablo Le ofrecía El reino Y los poderes Del mundo Jesús No se doblegó Ante el poder Y la gloria Que el diablo Le ofrecía Lo único Lo único Que Jesús Quiso En su vida Fue Hacer la voluntad Del padre A través Del servicio Humilde Y el amor Sin límites Por la humanidad Jesús Nunca Concibió Su misión Como una conquista Como una carrera De victorias Destinada a reunir A un grupo De creyentes A quienes someter Jesús No vino Para dominar Sino para Servir Y dar La vida Por todos El deseo De imponernos Y dominar Está presente En todos Los seres humanos Es grande La tentación De someter De tener A los demás Debajo De nosotros Y de que todos Obedezcan A nuestros deseos No nos volvemos Más humanos Asumiendo La competencia Y la rivalidad Como estilo De vida Ni somos Más felices Teniendo Más poder O más prestigio Este es el engaño Parecen cosas Deseables Y buenas Y sin embargo Dañan Al ser humano La convivencia Cotidiana En la familia En el trabajo Se hace cada vez Más difícil Cuando cada uno Lucha Por imponerse Sobre los demás Los más nobles Ideales sociales Se envenenan A causa De las luchas Internas De poder El poder El poder Es un ídolo Mortífero Delante del cual Los tiranos Se postran Y al cual Le ofrecen Como sacrificio La libertad Y la esperanza De los pueblos El diablo Le revela Algo muy importante A Jesús En el evangelio De hoy Le revela Que es él El diablo El que da El poder Las riquezas Y las glorias Mundanas Porque son suyas Y que él Se las da A quien lo adora Por eso Quien tiene Poder mundano Es un ministro Del diablo Y quienes usan El poder Para excluir Para someter Y para oprimir Sirven al diablo Y viven Arrodillados Ante el diablo El evangelio De hoy Nos enseña Que nunca Estamos solos En la tentación La tentación De cerrarnos En lo nuestro En nuestro egoísmo Y en nuestro mundo La tentación De no enfrentar La vida Con confianza En Dios Y pretender Que el Señor Lo haga todo La tentación De imponerlo Y dominar Jesús Jesús nos acompaña Y con su amor Nos ayuda A ser fuertes Y a crecer En nuestra fidelidad A Dios En esta cuaresma Busquemos momentos De silencio Para vernos Por dentro Rezar Y escuchar La palabra De Dios Hemos visto Que Jesús Venció la tentación Fortaleciéndose Llenándose De sabiduría Con los textos De la Biblia Sostenidos Por el amor De Jesús Enfrentaremos Confiados Las luchas Interiores De la vida Iluminados Por la palabra De Dios Y no nos dejaremos Engañar Por el mal Que se nos presenta Atractivo Y disfrazado De bien En esta cuaresma Detengámonos Y preguntémonos Hacia dónde Estamos caminando En la vida Si estamos viviendo Como deberíamos Y si estamos Haciendo Lo que Dios Quiere que hagamos Despojémonos De tantas cosas Deseos Relaciones Que nos están Dañando No sólo A nosotros Sino también A los demás En esta cuaresma Pidámosle Insistentemente Al Señor Que con su espíritu Fortalezca Nuestra libertad Nos ayude A rectificar Los senderos Equivocados De nuestra vida Y nos haga Volver a Él Con infinita Confianza Y gran alegría Amén Amén